y si movi una empresa caleña para que los caleños vayan al cine y valle leite manjares con el sabor tradicional de nuestro valle del cauca presentan de taquito con marino con marino millán en días pasados lo comenté o lo he comentado más de una oportunidad que américa ha venido jugando bien regular mal y muy mal y muy mal fue por ejemplo lo acontecido en el polideportivo en vigado y muy mal lo que pasó en el estadio pascual y guerrero cuando ha caído frente al equipo de equidad tres goles por uno una derrota que alcancé a escuchar gran parte de la rueda de prensa del técnico ferrando castro que está muy incómodo porque es cierto no se puede perder de esa manera en casa ahora la gente dirá bueno un momentico que partidos se pueden perder claro un partido de fútbol o dos o tres partidos se pueden perder miremos más bien de qué manera se pierde porque la manera como ha perdido américa ha sido atroz un primer tiempo por el amor de dios muy mal ahora américa venía jugando mal y aquí lo señalé en los comentarios jugó mal contra jaguares jugó mal contra bucaramanga y hoy fue realmente la gota que rebosa el vaso pero la gente piensa que porque se consiguen resultados o porque se gana jugando mal las cosas marchan bien no perdónenme perdónenme pero tenemos que puntualizar o tenemos que entrar a investigar o enterarnos que es jugar bien jugar bien al fútbol tiene una cantidad de ingredientes por ejemplo una solidez defensiva cierto una solidez no es que el rival no te llegue no no es que no te cojan mal parado que cuando el equipo pierda la pelota el cuadro se reordena en la parte del fondo que haya una línea de recuperación que haya una línea que fabrique el fútbol que genere que geste jugadas que genere volumen ofensivo y unos delanteros pues que no la meten todas por lo menos y convierta si aparte pues del estilo que debe ser por lo menos a mi gusto manejando la pelota no a los trancazos a los empujones y únicamente corriendo es que la gente no jugar bien al fútbol correr es eso correr meter no jugar bien al fútbol no meter es eso meter ahora si juega bien al fútbol pero encima corres y metes es lo óptimo lo perfecto pero correr y meter sin fútbol eso no es jugar bien al fútbol y un día américa pues hombre iba a tener como resultante de no estar jugando bien al fútbol esto que pasó en el estadio pascuelo guerrero frente a un equipo que no es el más encopetado dos por cero termina la primera mitad primero es mierde cabeza que les convierte y luego se produce una segunda acción a través de peralta una equivocación garrafal de la zona defensiva de torres que haría un partido horrible que mal partido para torres franco que la gente le estaba pidiendo ya saben por qué no lo ponían estamos de acuerdo bueno y después la ausencia de una listelleta que ya lo dije en alguna oportunidad usted reúne todos los delanteros que tiene américa y más en un cuarto de la listelleta porque no es sólo un jugador que vaya para adelante no como aquellos caballos cocheros de cartagena sino que es un jugador que tiene idea formal de lo que jugar al fútbol que tiene visión periférica que te juega con la izquierda te descarga en la derecha que rota permanentemente américa no tiene un delantero centro de las características a los muchachos rías con viveros todos corren corren y corren y corren sobre las bandas pero no más y encima pues el técnico planteó un partido que yo no sé porque yo sí soy el principio de que en la que se tiene que estar en el terreno de juego tienen que estar quienes mejor manejen la pelota y me parece pues que este muchacho Gopito Álvarez tiene que jugar todos los partidos a los de Jesús Cabrera pero no entrar cuando el partido esté 2-0 o 3-0 no de ninguna forma y ese muchacho Medina pues así se ha comido un gol infame contra Bucaramanga ha convertido uno se llama el de la honrilla el tal gol de la honrilla pero bueno en fin lo cierto es que este equipo se mereció ir inclusive en la primera parte ganando por tres o cuatro goles porque no fue no apareció tanto en ataque pero cuando apareció lo hizo con eficiencia con contundencia primer tiempo termina 2-0 para la parte complementaria se da el gusto de aumentar la pizarra ya tres goles ahí el partido ya está muy claro y está muy definido es más cuando América marca su gol a través del ingreso de Medina pues hay que decir lo que el rival entregó pelota retrocedió y entregó la cancha o sea que la reacción del América es propia de la manera como encara el partido del rival pero ha sido un partido desastroso para América ahora miremos las cosas como son es tiempo de corregir y el técnico Castro estaba muy disgustado porque se jugó muy mal al fútbol ahora esto no es a campeones que la gente estaba pensando no que si se ganaba entonces era líder absoluto no 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 ahora no hay campeones esto es un torneo en esta fase eliminatorio o clasificatorio para meterse entre ocho equipos que se dividen en dos grupos y luego un ganador de cada grupo va a disputar la final de campeonato o sea que es igual ser primero que octavo de pronto es el que da entre los cuatro primeros pues eres cabeza del grupo y listo pero hay que mirarlo desde esa desde esa óptica y decir que esto ha sido la resultante de venir jugando mal porque América venía consiguiendo resultados pero jugando mal el fútbol así de sencillo por lo menos así lo veo yo de taquito con marino con marino de taquito